Se recuerda el 11 de octubre, el Día de la Mujer Boliviana, en base a un decreto supremo establecido y promulgado por la primera presidenta de la mujer, como era la señora Lidia Gayler Tejada, que en honor a recordar la memoria de la señora Adela Zamudio, se instituye el 11 de octubre como el Día de la Mujer. Mañana están invitadas varias instituciones y organizaciones sociales de nuestro municipio de Yacuiba que van a formar parte de esta actividad tan importante. El objeto de esto es poder concientizar cuál es el aporte de la mujer en nuestra sociedad. Últimamente la mujer es muy empoderada ya en las instituciones públicas con su propio plan de trabajo que tiene de la igualdad de género y el aporte a nuestro municipio, al departamento y al país.